El baño, la montaña Y en la montaña una cruz Con los brazos muy abiertos Para que no dudes tú Y en la montaña una dama Duerven su sueño de paz Los que en lucha sucumbieron Por uno y otro ideal La guerra los separaba Y la muerte los míos Ella borró las pincheras Y se abrazaron los dos Y dicen que por las noches Se oyen el valle cantar No son canciones de guerra Son himnos de abortar En el valle, la montaña Y en la montaña una cruz Con los brazos muy abiertos Para que no dudes tú La guerra los separaba Y la muerte los unió Ella borró las pincheras Y se abrazaron los dos Y dicen que por las noches Se oyen el valle cantar No son canciones de guerra Son himnos de abortar Y dicen que por las noches Se oyen el valle cantar No son canciones de guerra Son himnos de amor y paz La, 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 la Gracias por ver el video